Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy estaremos hablando sobre Mijesa Cloud Voice. Mi nombre es Marilena Cavazos, representante del área de mercadotecnia del grupo Mijesa y en esta ocasión tenemos tres invitados especiales. Brenda Silva Franco, consultora con más de 12 años de experiencia en el área de TI, experta en soluciones de comunicaciones unificadas. Ernesto Mireles Sánchez, con más de 12 años de experiencia en conocimientos de infraestructura, consultor certificados en comunicaciones unificadas desde el 2013 y Josué Carmona Ruiz de la marca Audiocodes, profesional de telecomunicaciones con más de 14 años de experiencia en diseño, implementaciones e ingeniería, ventas de redes de voz y datos de empresa y proveedores de servicios. Bienvenidos a todos, gracias por su disponibilidad. Sin más por el momento, ¿qué les parece si iniciamos el webinar? Perfecto, muchas gracias. Gracias por la presentación y les agradecemos mucho su presencia en este siguiente webinar de Cloud Voice, todo lo referente a lo que se refiere voz en la nube y la integración con Teams. Y bien, arrancamos viendo un poco de lo que se refiere a esta nueva oferta que tenemos nosotros para poder integrar lo que viene siendo Teams y telefonía. Entonces vamos a ver el enfoque que estamos teniendo actualmente. Vamos a ver qué es lo que podemos obtener con lo que es el MiGESA Cloud Voice, de la integración de los servicios de telefonía dentro de nuestro cliente de Teams y qué beneficios podríamos obtener con ellos. Entonces, pues arrancamos ahorita como estamos actualmente, pues la situación que estamos viviendo ante todo, pues es un poco ahora sí que complicado porque si bien estamos acostumbrados a trabajar con todo lo que se refiere a la parte de la telefonía convencional, de poder tener todo lo que es el teléfono físico, estar en oficina y tener todo lo que se refiere a los dispositivos ahí en la mano, pues ahora cambiamos a otra modalidad de trabajo. Entonces ahorita la situación en la cual nos encontramos la mayoría, pues es la que aquí enlistamos algunos detalles que estamos teniendo, que es con las plataformas que tenemos ahora, la mayoría pues tenemos fuera de soporte tal vez, tenemos ahora que con esta transformación que se dio de una manera pues ahora sí que muy rápida, verdad, por todas las situaciones que estamos viviendo, pues ahora sí que tenemos algunos dispositivos que ya no son compatibles con las soluciones que tenemos o que estamos viviendo con una transformación debido a los cambios de la manera de trabajar. Entonces nos topamos con estos detalles que estamos teniendo. Adicional, pues un poco de gastos que tenemos adicionales a todo lo que es al soporte de mantenimiento, a todas las fotos que tenemos que tener con todo lo que se refiere a la infraestructura telefónica. Adicional tal vez con lo que es el monitoreo de la calidad de servicio, porque pues como les comentaba, a lo mejor estábamos trabajando de una manera muy cómoda y tenemos el servicio al 100 dentro de las oficinas, pero ahora con este cambio que estamos teniendo, pues ahora se ha complicado ese monitoreo y esa calidad del servicio en cuanto a los servicios de telefonía. Tenemos también muchas áreas de oportunidad para poder cumplir con algunas normas regulatorias de calidad y también de seguridad en la plataforma actual que tenemos la mayoría en de servicios de telefonía. Entonces, como bien no estamos cumpliendo tal vez con ciertos lineamientos de seguridad, por ahí pues ha habido muchos casos, ¿verdad?, que se ha jugado información o se han filtrado comunicaciones, llamadas. Entonces, pues obviamente estamos viviendo otras etapas de transformación, ¿verdad?, y no cumplimos con estos requerimientos de seguridad que nos pide la organización. Entonces, esta es una situación que estamos viendo, y pues bueno, ahora sí que es bueno empezar a ver lo que viene siendo el cambio. Y adicional, lo que se refiere a la movilidad, ¿verdad?, también con lo que es movilidad limitada a un solo dispositivo, como les comentaba, pues es, teníamos la costumbre de ir a trabajar, ¿verdad?, diariamente a lo que es a la oficina, contar con que teníamos las herramientas de telefonía disponibles, como lo es, pues el teléfono de escritorio, el poder contar con ese dispositivo, pero pues obviamente que ahora que estamos estamos adaptándonos a una forma de trabajar, si bien en casa o como estimamos que sea ahora sí que una forma de trabajar híbrida, por así decirlo, tiempo en la oficina, tiempo en casa, pues tenemos esa, ese límite con el dispositivo de un solo dispositivo, ¿verdad?, actualmente la mayoría de las organizaciones tienen limitada la movilidad a un solo dispositivo de teléfono. Este es un punto muy importante y es una situación real que estamos viviendo la mayoría. Adicional, lo que es la adopción, este, que no contamos o que es muy básica o definitivamente no la tenemos en cuanto a lo que es tener el estar, pues, 100% integrado con lo que son las plataformas de comunicaciones unificadas. Entonces, nos dimos cuenta en esta parte de que, pues, ya no tenemos que ir a la oficina, ya no podemos ir, ya no podemos tener el teléfono y, pues, se están instalando lo que viene siendo el, el, el software, el tenerlo en nuestros equipos y para muchos fue un cambio de verdad, este, fue muy complicado porque no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Entonces, entonces, es aunado a lo que les comento que no hay, este, o no se tenía esa capacitación, pues, es un poco, se vuelve un poco complicado, ¿no? Entonces, esa es la situación que estamos teniendo actualmente, son unos puntos, tal vez, los más relevantes, pueden existir un poco más, pero es lo que nosotros hemos visto en el día a día, ¿no? Ahora, esto es lo que estamos viviendo, ¿qué estamos nosotros ofreciendo para que podamos tener otra experiencia diferente y nos vayamos preparando aún más para esta nueva manera de trabajar? Pues, pues, es tener lo que viene siendo mi GESA CloudWatch, o lo que es el, todo lo que es la telefonía, toda la voz en la nube. Ahora, ¿qué beneficios, o qué voy a obtener con lo que viene siendo esta nueva forma de trabajar? Pues, es tener, eh, integrado todas las plataformas de telefonía, ¿sí? Es decir, podemos, si nosotros ya tenemos, este, eh, tal vez un PBX, de SIS, o de Avaya, lo que tengamos, pues, podemos tenerlo integrado mediante, eh, eh, todo lo que es esta solución, para que, este, como primera etapa, lo tengamos de esta manera, interactuando, y podemos ir migrando por etapas para tener todo lo que se refiere a la telefonía en la nube. Entonces, ofrecemos esta integración de plataformas con, este, con las que son soportadas y certificadas por Microsoft. Nos enfocamos también en todo lo que es, eh, tener toda la solución completa. Es decir, nosotros podemos, como grupo mi GESA, tener la integración o la implementación desde cero con Teams, e ir, eh, e ir moviendo, integrando todas las soluciones, desde lo que es, eh, la implementación de Teams, el integrar lo que viene siendo la parte de telefonía con nuestros socios de negocio también, y tener todo lo que es el LBC, pero también todo lo que son los equipos telefónicos o dispositivos de audio que sean necesarios para completar toda la experiencia. Adicional a, también, a tener toda la parte de la estrategia de adopción de la solución mediante lo que nosotros tenemos como que Productive Suite. Y esto va a apoyarlos a ustedes para que la adopción de esta solución sea, este, pues, muchísimo más rápido y de una manera, este, organizada. Ya que sí vamos a tener, obviamente, todo un cambio cultural, un modelo de colaboración entre nosotros. Pero, este, nosotros contamos con toda esta solución para apoyarlos a ustedes, este, y puedan tener, eh, esta transición de, que no sea tan dolorosa, ¿verdad? Y algo muy importante también que, eh, cuenta lo que es tener la voz en la nube, que es, eh, el cumplimiento de la seguridad, ¿verdad? Este, con esta solución contemplamos todo el cumplimiento de las normas regulatorias, como, eh, ISO 27001 y también toda la, eh, seguridad que cuenta Microsoft 365, como es, eh, todo lo referente al GDPR, ¿sí? Entonces, esto es lo que ofrecemos de la situación que ustedes, o que estamos viviendo en este momento, a lo que podemos nosotros ofrecer como una solución integral, como mi jefe. Ahora bien, ¿qué beneficios podemos tener, este, con esta solución y con toda esta transición? Pues, bueno, el beneficio, pues, es tener ya las herramientas necesarias para poder trabajar, este, de, eh, de, en esta nueva normalidad, ¿verdad? Que estamos teniendo, este, proporcionar todas las herramientas necesarias que sea, que, que, que nos ayuden a llevar a cabo esta, eh, esta nueva, esta nueva forma de, o normalidad, ¿verdad? De estar trabajando de manera híbrida o desde la casa. Pues, también otro beneficio es la movilidad, que puede ser estable, que es, pues, flexible y que aumenta la productividad debido a que, pues, como ustedes saben, Teams es un hub de colaboración. Y, si a esto integramos lo que es la telefonía, pues, a través de él vamos a tener, no solamente el poder, eh, colaborar con alguna información en online, sino también poder tener la capacidad de, a través del mismo, este, cliente de colaboración, poder realizar llamadas, e integrar, eh, a través de esta funcionalidad, eh, cualquier tipo de usuario, ya sea interno o externo de la organización, poderlo unir a un meeting, por ejemplo, sin necesidad de que tenga también, eh, esta solución de Teams, simplemente el integro a través del sistema de teléfono. Eh, pues, también reducimos, es algo muy importante, es la reducción de, de costos, ¿verdad? Ya que, como bien sabemos, lo que implica el tener telefonía tradicional, pues, es todos los equipos que, ¿verdad? Todo lo que es el equipo físico, el tenerlo, este, pues, al día, actualizado, todas las pólizas también de mantenimiento, de actualizaciones, este, licencias, y todo lo que engloba al tener, este, estos equipos, ¿no? Eh, ahora, con esto podemos tener una nube, eh, es una opción, y ahorita van a ver ustedes más adelante que las opciones que se tienen para poder hacer la integración, pero es poder hacer, eh, quitarnos a ver de estos equipos que ya a lo mejor también son obsoletos o nos piden, eh, demasiado, eh, son demasiado los costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, un beneficio de poder tener esta solución es la, es esta reducción de costos. Y, este, otro beneficio, como les decía, es la colaboración mediante este entorno de, eh, de trabajo con un solo cliente y, este, algo muy importante, ¿verdad? Que cumplimos con lo que es referente a la seguridad. Entonces, eh, esto es lo que ofrecemos como solución. Este, partimos ahora, sí, de que cómo estamos actualmente y hasta dónde podemos llegar. Y, ¿verdad? Y, muy rápidamente les muestro lo que es, eh, la arquitectura o lo que nosotros nos integramos, ¿verdad? Como me dije, esa Cloud Voice y, y todo lo que son también los, eh, proveedores y cómo nos integramos, ¿verdad? A partir de, eh, la integración de Microsoft con Azure, eh, también con, eh, algunos otros socios nuevos como Audiocops, con los que tenemos ahorita, eh, más adelante nos va a hablar, este, Josué. Y, eh, obviamente todo esto a través de una buena experiencia del usuario, ¿verdad? Eh, todo esto va acompañado, como les decía, sobre una plataforma de, eh, capacitación con lo que se refiere también a, este, adopción y change management. Entonces, esto es algo de lo que nosotros manejamos, ahora sí que desde cero hasta tener todo la telefonía en el mundo. Ahora bien, este, a grandes rasgos, eh, me gustaría mostrarles, este, lo que son las fases que componen esta migración, por así decirlo, de su PBX hacia Teams, ¿sí? Sí, forman, eh, son fases globales, no, obviamente que está el detalle, ¿verdad? El detalle fino, pero así de fases globales para poder llevar a cabo todo, está, todo este proceso es, pues, eh, tener primero lo que se refiere a la parte de Teams implementados, sin ninguna función de llamadas, simplemente la colaboración, es, sin poder hacer, al mejor, este, punto, punto, una, este, una llamada, meeting, este, Este, pero la telefonía sigue estando on-premise con el PBX actual. La siguiente fase, o la fase dos, es el poder agregar estas licencias necesarias de Microsoft para que podamos tener lo referente a, este, la telefonía. Por ahí hay algunos planes que tenemos que, eh, tomar en cuenta para poder tener el licenciamiento necesario para, para tener lo que se refiere a la voz en la nube con Teams. Ahora bien, este, en esta fase, pues, se integran, a lo mejor, algunas capacidades de voz, como poder tener dentro de los meetings, el, eh, que te puedas unir a través de un, de un teléfono que te ofrece Microsoft y, y lo puedas incluir en, cuando creas una reunión. No nada más viene el link para que te puedas unir a través del cliente, sino también te ofrece un número dependiendo de, eh, el país en el cual te encuentres. Y por ahí, es un código para que te puedas unir. Entonces, aquí ya se van a, eh, se van integrando en esta fase dos. Esa parte de poder tener algún sistema de, este, servicio, de que se puedan integrar a través de teléfono, este, algunos usuarios. Entonces, pues, se refiere ahí de, se agregan habilidades de voz, ¿verdad? En la fase tres, ahí ya tenemos todo lo que es ahora sí el poder integrar, eh, la parte de, el SBC, que más adelante vamos a describirlo y vamos a ver a qué se refiere. Este SBC para que nos pueda dar, eh, algunos, este, servicios de voz con usuarios solamente que se encuentren habilitados en la nube. Los usuarios que estén ya habilitados en Teams puedan asignarles un, este, pues, un plan de marcación, un número de teléfono para que puedan tener llamadas hacia la PSTN. En esta parte ya se van integrando lo que se refiere, este, a, se integra hacia, hacia su PBX y se puede tener el servicio, ¿verdad? De que los usuarios que se encuentren en Teams puedan hacer llamadas hacia la PSTN o bien llamar a usuarios que se encuentren a un on-premise o con el, eh, su sistema telefónico actual. Y, pues, bueno, la fase cuatro es poder quitar ese, ese PBX. A lo mejor no nos, nos vamos a quitar, porque es dependiendo, ¿verdad? También hay que analizar los escenarios de cada una de las organizaciones, pero si se puede quitar el, el PBX principal, por así decirlo, pues, lo podemos ir realizando en esta fase cuatro. O bien, en algunas ocasiones en escenarios de que se entiende un PBX central, pues, se entienden algunas localidades, a lo mejor con unos PBX que ya están por el soporte o que están por renovarse, pero ya no, ahora sí que representan más costos. Entonces, podemos ir quitando eso para poderlos integrar a la nube y, este, ahora sí que nada más te quedas con el principal y en esas localidades que tal vez tengas algunos, pues, los vas quitando, ¿verdad? Y esos usuarios ya los van subiendo a la nube para que puedan tener esa funcionalidad de poder realizar llamadas y poder estar comunicados también con los usuarios que se encuentran aún con PBX que no desees quitar aún de, 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 de la infraestructura, ¿no? Pero la idea es que tengamos todas las llamadas y todo el servicio completo de tu actual PBX en la nube. Ahora, este, estas son las fases a, a grandes rasgos, obviamente que es poder, eh, revisar su infraestructura, el poder, eh, revisar el escenario que tienen actualmente y en conjunto, trabajando obviamente de la mano también con audio coach, este, poder ofrecerles los escenarios adecuados para ustedes para poder realizar estas fases, ¿verdad? Este, obviamente que es, eh, enfocado a uno de los escenarios que ustedes tengan y a sus necesidades. Ahora bien, eh, está la parte de las, de, de, lo que nos preocupa mucho, ¿verdad? De que, bueno, yo tengo estos servicios actualmente, eh, los puedo tener Teams, aún en la nube los voy a tener. La mayoría de los servicios sí se tienen en Teams, sí se tienen en, en, en la nube. Aquí les muestro unos ejemplos de esos, de esos servicios que están actualmente en PBX y, eh, que se tienen también en Teams. Entonces, obviamente el nombre, eh, que los identifica cambia, pero, este, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Se hará de diferente manera también, obviamente, ¿verdad? Este, perdón, pero sí lo tenemos, o sí se pueden realizar cuando nos tengamos esa transición de su PBX actual hacia Teams, ¿sí? Entonces, son unas, eh, funcionalidades que se pueden obtener a través de esta transición. Entonces, como les comento, la mayoría se cubren, si bien no los se van a llamar igual, se van a hacer de la misma manera, pero sí lo podemos tener igual, la misma funcionalidad. Ahora bien, este, ya que vimos un, este, brevemente todo lo que nosotros podemos ofrecer como solución de Cloud Voice y las funcionalidades que se pueden obtener, y a grandes rasgos las fases que, en las cuales se pueden obtener, obviamente, fases globales. Vamos a ver ahora, más a detalle, a, a qué se refiere el Direct Routing, qué voy a obtener con el Direct Routing, qué es, para qué, cómo funciona, y, este, algunos escenarios que podemos nosotros elegir para nuestra organización y poder movernos hacia el nudo. Para esto, nos va apoyando el compañero Ernesto Mireles, al cual ahorita le voy a ceder, este, la palabra, y al final de aquí de la presentación. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Muchas gracias, Brenda. Bueno, pues, como Brenda les ha comentado en el transcurso de su, de su presentación, mi GESA está disponible para ayudarles, queremos ayudarles a que esta transición de telefonía física sea lo más transparente y lo más amigable para ustedes. Esperemos en algún momento nos den la oportunidad, y como les comentaba, estamos para ayudarles. Bueno, pues, sí, como lo comenta Brenda, Microsoft, al momento de, de migrar, o de ir evolucionando dentro de estas tecnologías, obviamente, siempre hemos tenido la posibilidad de unir nuestra telefonía física, nuestro proveedor de telefonía, con nuestro sistema, desde OCS hasta, en este momento, Teams, no podía ser la excepción. Y bueno, Microsoft nos ofrece dos maneras de hacer esta transición hacia la nube. Una de ellas es, Microsoft se convirtió en un proveedor de telefonía. Podemos contratar a Microsoft como proveedor de telefonía solamente, y si es que nosotros tenemos nuestro tenant de Office 365 comprado en Estados Unidos, en Europa y en Australia, entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad, es una, es una de las maneras en la que nosotros podemos migrarnos hacia la nube, contratando a Microsoft como proveedor local. ¿Qué pasa para nosotros? México, Latinoamérica, ¿cómo le puedo hacer si no tengo un Teams con facturación en Estados Unidos? Bueno, a nosotros nos dan la opción de Direct Routing. Direct Routing, básicamente, nos va a dar la posibilidad de conectar nuestro PBX local mediante un servidor, un pequeño servidor, un SBC, un SBC, Session Border Controller, el cual nosotros vamos a conectar desde nuestra DMZ hacia nuestro PBX y, posteriormente, hacia la nube. ¿Qué beneficios o qué obtenemos con este Direct Routing o con este servidor que vamos a instalar? Bueno, pues tenemos interoperabilidad con sistemas de terceros. Vamos a aprovechar los contratos que ya tenemos con nuestros proveedores. Vamos a tener flexibilidad de implementación. Ahorita les vamos a hablar de los modos en los que podemos hacer esta, esta integración, ¿no? La opción de los planes de llamadas de Microsoft, como se los comentaba, no están disponibles. Nosotros tenemos Direct Routing y se puede combinar con dichos planes de llamadas de Microsoft. Oye, Ernesto, pero me acabas de decir que no tengo este beneficio con Microsoft. Bueno, si tú tienes una empresa que está en Estados Unidos o tu tenant, discúlpenme, tu tenant está facturándose desde Estados Unidos. Bueno, resulta que hay empresas que tienen sus oficinas centrales están en Estados Unidos, pero las llamadas que voy a hacer de larga distancia o locales me salen más baratas hacerlas desde México. Y bueno, para esto, Microsoft nos da la posibilidad de tener los dos planes, los planes de llamadas con Microsoft desde Estados Unidos y el Direct Routing en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo funciona esta parte de Direct Routing en Teams? Bueno, básicamente, nosotros instalamos un Session Border Controller. Lo podemos unir directamente a nuestro servidor de PSTN o a nuestro proveedor de PSTN y a nuestro PBX de terceros. También podemos integrarlo con controles de llamadas de terceros directamente hacia el sistema de telefonía dentro de Teams. ¿Qué recomendaciones les hacemos para nosotros hacer esta migración de una manera más transparente y que nuestra migración sea exitosa? Bueno, antes de hacer esta migración, obviamente, debemos ejecutar el Network Planner, que básicamente es la calculadora de anchos de banda de Teams. También debemos revisar con Advisor for Teams, revisar las configuraciones básicas de Office 365. Debemos revisar y tener bien implementados los DNS externos y las exclusiones mediante las recomendaciones de Microsoft para las URL y los rangos de IPs que tenemos que tener excluidos dentro de nuestro firewall. Mantener la persistencia de la sesión dentro de nuestros firewalls, en la parte de los NATs, debemos tener ahí configurado que los NATs no nos hagan traslaciones de direcciones IPs ni que esté tumbando las sesiones en un cierto tiempo establecido. Debemos ejecutar nuestra aplicación de la sesión dentro de nuestro firewalls, es una herramienta que nos ayudará a revisar los parámetros para calidad de la llamada. Hay más recomendaciones, por ejemplo, la VPN, muchas de las empresas no saben o no tienen ese dato de que la VPN no debe filtrar la dirección de las comunicaciones de Office 365, debe hacer un túnel directamente hacia Office. Podríamos implementar QOS, QOS nos va a ayudar con las calidades de las llamadas, las Wi-Fi, cuando estemos en nuestras oficinas, la Wi-Fi debe estar configurada a una banda de 5 GHz. Nosotros debemos, podemos, como Mijesa, ayudarlos con un asesmen de red en la cual se van a revisar todos sus switches, sus ruteadores, podemos revisar las Wi-Fi, podemos revisar los proxys y revisar los consumos de ancho de banda. Es un plus que Mijesa les puede dar. Si están interesados, nos pueden hacer llegar un mensajito y nosotros con gusto les damos una cotización y los ayudamos con este tipo de asesmen de red. ¿Qué son los SBCs? Les comentaba que es un pequeño servidor, es un appliance, el cual está fabricado por terceros de Microsoft. Y nos va a ayudar a hacer esta unión de telefonía local hacia la nuvena. Son servidores que están validados por laboratorios de terceros. Todos los equipos son probados, son testeados diariamente en un ambiente de preproducción y tienen un soporte o un proceso de soporte con nuestros colaboradores de SBCs. Tenemos varias marcas que nos pueden ayudar a hacer esta unión de telefonía, por ejemplo, Audio Coats, que ahorita Josué nos va a ayudar a darnos las opciones que tienen ellos de Audio Coats para Teams. Y, pues, bueno, tenemos marcas como Cisco, Thinkel, Oracle, etc. Y en esta liga pueden ver ustedes cuáles son los proveedores que están certificados para SBCs. Como les decía, Microsoft no hace un programa de certificación. Tenemos, tiene Microsoft, obviamente, laboratorios certificados por ellos para que ellos certifiquen estas marcas. Estas son las marcas que en este momento pueden brindar ese servicio de SBC. Y, pues, bueno, no está, está de más decir que Audio Coats es una marca líder, una marca líder, una marca que ya tiene muchos años en el servicio, en el, en el medio y que les va a brindar una, una experiencia maravillosa para, para nuestros clientes. ¿Qué escenarios podemos tener para llevarnos nuestra telefonía hacia la nube? Uno de ellos, les comentaba yo que el SBC es un servidor pequeño que obviamente nos va a ayudar a hacer esta, esta unión, pero ese servidor también podemos hospedarlo dentro de Microsoft Azure. Nos quitamos toda esa parte de mantenerlo dentro de nuestra, nuestra infraestructura. Y ustedes no me dejarán mentir que también implican costos adicionales. Pues, bueno, si tenemos este SBC en Azure, nos va a ayudar tanto para hacer la transición como nuestros gastos. Sabemos que Azure es una plataforma mundial de Microsoft en la cual tenemos redundancia, tenemos reducción de gastos, etcétera, ¿no? Con los SLA que ya sabemos de Microsoft, que son tres nueves. Y, y pues, bueno, de los beneficios que nos puede brindar esta implementación, pues, bueno, les decía la flexibilidad de Azure que está en todo el mundo. No vamos a tener hardware adicional a nuestro PBX, a nuestros cables de PSTN, a nuestras troncales. Va a proporcionar estabilidad y administración a través del portal de Azure. Las desventajas que tenemos, obviamente, en todas ventajas tenemos desventajas. Pues, bueno, es un poco más limitada la interoperabilidad con terceros y se requiere más consideración con los equipos locales. Y, como ya les decía, pues, obviamente Azure tiene un costo de consumo y se factura por separado y hay que tenerlo en cuenta. Otra de las implementaciones, como les comentaba, es un pequeño servidor. Adquirir un servidor con uno de los proveedores certificados. Por ejemplo, AudioCodes en este caso. Y, pues, el servidor se va a colocar en nuestro ambiente on-premise dentro de nuestra DMZ. Puede ser administrado por el cliente o bien por el proveedor del servicio que nos está vendiendo el SBC. Las ventajas. Pues, bueno, nosotros tenemos el control de esa infraestructura. Los escenarios de media bypass. Media bypass es optimización de comunicación dentro de la red interna de nosotros. Se puede hacer esta optimización con los SBCs físicos y son más significativos, ¿no? La interoperabilidad de la plataforma de control con los PBX son más fáciles de implementar y administrar. Y, igualmente, tenemos ciertas desventajas, las cuales ya les comentaba. Tenemos que absorber los gastos de capital del SBC y los mantenimientos. Tenemos que proporcionar toda la parte de la infraestructura, rack, energía, refrigeración, red, etc. Debemos de tener este servidor dentro de una DMZ en la cual debemos instalarle un certificado, DNS públicos y direcciones públicas para este pequeño servidor. El reemplazo del hardware, pues, obviamente, lleva tiempo. Tienen SLA más difíciles de mantener, ¿no? Y el costo del servicio administrado puede ser mayor debido al acceso a dispar entre ellos y nosotros. ¿Qué requerimientos tenemos para poder crear esta parte de la telefonía de on-premise hacia la nube? Pues, bueno, Phone System de Microsoft, los clientes de Microsoft, el soporte de Microsoft y la configuración dentro de Teams. En la parte del cliente necesitamos licencias, contratos de carrier, SBC soportados, las IPs públicas, como lo mencionaba hace un momento, FQDN, FQDN público, un nombre público que pueda ser accesible desde cualquier lugar del mundo, un certificado público, obviamente, tiene un costo y la configuración del SBC con Office 365 y los carriers. Y, obviamente, necesitamos un proveedor que nos provee la troncal de telefonía y el soporte con dicho proveedor. También tenemos la parte de implementación con un proveedor de servicio simple. Hay proveedores que nos pueden ayudar desde sus oficinas, unir nuestra telefonía con sus SBCs y ellos nos hacen la conexión hacia Office 365. Obviamente, toda la parte del SBC lo va a tener el proveedor, el proveedor puede hacer los mantenimientos que se requieran dentro de ese SBC y nosotros no tener que ver ahí nada. Obviamente, aplican sus niveles de SLA y la conexión con ellos puede ser a través de Internet o bien por una MPLS. Las ventajas, igualmente como en Azure, no tenemos hardware extra dentro de nuestras instalaciones. Se reduce la restricción de TI debido al servicio administrado. Se da un soporte consolidado para la PSTN. Hay flexibilidad en la implementación en ubicaciones donde tenemos nuestras oficinas y se centraliza el acceso a PSTN. Las desventajas, pues bueno, la interoperabilidad de terceros, no podemos tener optimizaciones con media bypass y cualquier cambio que necesitemos hacer. Tenemos que primero levantar un ticket con el proveedor y esperar a que ellos nos ayuden con esos cambios o implementaciones. Y el último modelo de implementación, pues es un hosting multi-tenant en el cual un proveedor nos va a dar todo el servicio, tanto de Teams, de SBC y la parte de Office 365. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí? Pues nosotros no tenemos control de nada, todo se hace a través de ellos y obviamente no tenemos hardware dentro de nuestras instalaciones. Y pues obviamente una de las desventajas es que vivimos con muchos clientes dentro de esos tenants y pero vaya, esto es más enfocado a empresas pequeñas que no pueden tener servicios o servidores dentro de sus oficinas. Gracias. 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 Bueno, agradecerles por atender la ficción. Mi nombre es José Carmena, soy ingeniero de pre-venta de AudioCodes. Para quien uno conoce mucho de AudioCodes, AudioCodes es una empresa con más de 25 años de experiencia en la tecnología de voz. y dándolos mucho a la parte de voz sobre IP tenemos ya partnership con Microsoft desde hace años y probemos diferentes soluciones para nosotros diferentes temas de colaboración que ha tenido Microsoft en este partnership que tenemos con Microsoft vemos diferentes pilares que complementan la solución de Microsoft como sabemos el core de una solución de colaboración como la empresa Microsoft es el software en este caso Microsoft Teams que provee mayor parte de la función de la computadora para que esto funcione realmente con una sustitución de un PBX en una red empresarial entonces hay diversos elementos que complementan la solución donde estos elementos pueden ser hardware, software y Microsoft entonces nosotros en AudioCode en la base del año ya tenemos partnership con Microsoft y nuestro foco es ofrecer todos estos elementos complementarios de la solución de Microsoft que ayuden a los clientes a tener una solución completa de colaboración de Microsoft en este slide que vamos a estar realizando vamos a hablar de estos elementos que complementan la solución de Microsoft y que nosotros como aplicamos básicamente los las áreas que proveemos para Microsoft primero un portafolio amplio de productos y vamos a encontrar más detalles integrantes de la memoria servicios profesionales para la implementación de Microsoft somos un fabricante libre de mercado la idea como aplicaba es hacia los clientes tener un punto completo de soluciones una solución integrante ok ok aquí podemos ver nuestro portafolio que tenemos en este primer pilar hablando de la parte de ehh de inicio tenemos nuestros eh portafolio de IT forms en el mundo de Teams al día de hoy se soportan dos tipos de IT forms los IT forms que eran soportados en la versión anterior de de la colaboración de Microsoft para este tipo de dispositivos se les llama ahora IP forms compatible cual es la característica de un IP form compatible ehh primero funciona para ti segundo el hardware es el tercero en caso audio y también el software es el tercero audio con audio a diferencia de los audio es el tercero audio es un software microsoft y el audio es muy parecido al audio nacional de todos y también tenemos de abre conferencia ehh a través de este dispositivo podemos una pauta para Teams y también igual una asociación para las salas de juntas pero que a partir de del video tenemos diferentes modelos para poder integrarse a esas computadoras para el desarrollo de estos dos dispositivos de audio implementamos tecnología Dolby es una marca mucho prestigio en el tema de la tecnología Dolby para brindar la mejor acústica y la mejor calidad en los y nuestros dispositivos también manejan la parte de presencia y como saben es simplificada la solución de Teams en la práctica por ejemplo si nosotros estamos tomando una llamada en el teléfono que está llamada Microsoft Teams los más usuarios de Teams podrán ver que en el Facebook se cambia a un pago o que estoy en el usuario propia de Microsoft y funcionalidades y funcionalidades específicas como la legenda secretaria o voz la idea de estos es que el usuario tenga la experiencia o la experiencia de un cliente que migra de una asociación de TV y migra con los usuarios y la experiencia de un usuario de una asociación de TV por eso la razón de los dispositivos la interpretación de la tecnología en la computataria en el support de video y ya eso es en la parte de en la parte de conectividad hacia la PCT como vimos en la presentación que nos dio Ernesto por ejemplo si se planea usar Microsoft Teams como un reemplazo de PBX como sabemos una de las funcionalidades básicas que nos da un PBX es habilitarnos la comunicación de la reproducción de un PDF como decimos en la calle entonces Microsoft para habilitar esa comunicación en la red técnica de telecomía nos ayuda a el direct routing y el direct routing dato activo o algo de internet que nos permite integrar las nubes de Teams oficiales con trocales del proveedor de proveedor de telefonía o de conectividad a la PCT que cuenta el mandamiento entonces hablando de estos dispositivos o de este PCT tenemos un portafolio amplio de estos dispositivos dispositivos de gama baja o de baja velocidad que pueden manejar de piezas a distintas locales dispositivos grandes que pueden manejar y Danko y en los puntos intermedios tenemos que la dualidad de los modelos que están hasta los 150 o hasta los 200 Tenemos una amplia variedad de modelos que cubren la necesidad del local y la presa de él. Y no nada más los locales y pesas. Si bien hoy en día la mayoría de los proveedores de economía en México ya proveen los locales y los locales y los locales. Tenemos un cliente de muchos clientes que no hay una razón para la cantidad de clientes. Tenemos un gateway que hace más información entre IP, en caso de que así lo vamos a cambiar. Igual tenemos equipos desde 1 e 1 hasta 4, 6, 8 y bueno básicamente en la conectividad. Hacia la PCTN son esos equipos, los SBCs y los gateway. En el tema de los SBCs es importante mencionar que tenemos SBCs que soportan virtualización. Esta virtualización puede ser en las premisas del cliente. Si el cliente cuenta con una virtualización, IPv, Bing web. O también puedes virtualizar esta virtualización. Tenemos una nueva publicidad que antes de hacer, que ya no se habla. También tenemos SBCs virtualizables que pueden manejar hasta 200 subvenciones para clientes. Y también tenemos de los SBCs virtualizables que pueden soportar hasta 3900 subvenciones. SBCs virtualizables que pueden soportar hasta 3900 subvenciones. Otra parte importante de la solución que hemos traído a Microsoft es la parte de la aplicación. Estas aplicaciones van desde herramientas de monitoreo, como el Lobo, por ejemplo. Sobre todo esta herramienta de monitoreo para redes grandes, para clientes que tienen más beneficios, con Gameway, con esta herramienta podemos estar monitoreando la salud de estos dispositivos. Incluyendo los teléfonos IP. Y también podemos estar monitoreando la calidad de voz. Para el fin de resolución Samsung. Esa es una de las herramientas que tiene el Lobo. También, aparte de quality, tiene que ver con el empleo de calidad de voz. También tenemos herramientas de grabación. Como ustedes saben, hay clientes, hay empresas que tienen una grabación sobre todo. Por ejemplo, implementan pequeños compartimentos, por ejemplo. O clientes que, por regulación, requieren de la grabación de llamadas. A una aplicación que se llama Marca, que da la parte de grabación de llamadas. Tanto llamadas, al que de la PSP. También con llamadas de usuarios. Tenemos una solución que se llama Mirim Inside. Es una aplicación especial. Es una aplicación especial. Es una aplicación especial. Es una aplicación especial. Donde nosotros podemos enfocar a la aplicación especial. de la MITE y ella es la tenta que se me va a ayudar a tomar el ordenador, a tomar acuerdos de inicio esa misión va a ser grabada por una dependente y también podemos tener una transcripción en texto de todo lo que se menciona en la MITE. Bueno, la finalidad de esta aplicación es el dictado de ahora, el uso del MITE, con lo que ya está implementado por el tema de la pandemia, la idea es de que hacer esto. Entonces, esta aplicación se llama MITE. Y tenemos dos aplicaciones como un servidor de par, un par server, un OSI Gateway que tiene que ver con el uso de pods, habilitar la parte de pods a un pod, sobre todo esto para soluciones como una clientela o un OSI Gateway, también esto está basado. El Device Management, aparte es un módulo, parte del logo que nos ayuda a la comunicación de pods a un sistema de auditorio. Y en la parte de los servicios, contamos los servicios de los hospitales, datos para el SEI, los servicios de la implementación y también la parte de los servicios de que tenemos a la operación, de los servicios de los servicios de la implementación. Y obviamente el soporte de todos los productos, contamos con el soporte de los 4. Hay otras extensiones también del soporte que nos aseguran que va a haber algún problema con la resolución y llegamos a través de esta técnica. Ok. Como saben, la solución de Microsoft ha evolucionado de Skype for Business Server a Skype for Business Online y la hora Microsoft Teams. Como lo vemos, Skype for Business Online y Microsoft Teams, como lo suelen, totalmente malo. Y Skype for Business Server es una solución. Sí, bien. Sí bien, lo de hoy como dudamos, Skype for Business Online y Microsoft Teams, y el arquitecto, el área de Microsoft Teams, que también aplica para Skype for Business Online, Y el ámbito de Microsoft es un monopolio de soluciones que también aplican para Skype for Business Online. Bueno, en este diagrama mostramos la antropología, como llamamos la transformación a los seres humanos. Sabemos todos estos usuarios, hay que sentimos ahora de revista, lo importante o algo que me gustaría remarcar es que Microsoft Teams, va a comenzar a dar una Microsoft Teams, pues es un plazo vital de una sección. Además de todas las otras que conocemos, aparte de Teams, aparte de canales, aparte de compartir archivos con SharePoint, va a centrar todas las funcionalidades de Microsoft Teams. También Microsoft Teams es un plazo directo, va a habilitarnos la conectividad a la Microsoft Teams. Vamos a hacer más de Slides, es algo vital para adaptar una sección, que se refiere como un reemplazo de teléfonos, dependiendo de las funcionalidades de la PCPF. El uso de teléfonos físicos, si bien la tendencia es completamente ubicado entre los usuarios, ya no se utiliza la computadora para una gente llamada, como nosotros, el cliente necesita un plazo, hay ciertos usuarios que por perfil de trabajo requieren el usuario. Entonces, eso es lo que proveemos. Estos dispositivos, estos teléfonos físicos, pues, Iphones, estos dispositivos que dan la continuidad de los usuarios, eh, dispositivos físicos, dispositivos físicos, como, endpoints de teléfonos, en la sala de computación, eh, habilitan la, 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 la parte de voz, o la parte de video, para, la, 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 se lasein va a hacer. Y, bueno, en, recientemente, en Audio Folks, Nosotros liberamos un nuevo protocolo de productos donde conjuntamos en su solución nuestros productos llámese hardware, software y nuestros servicios. Lo que quiere decir que en un solo producto va incluido por ejemplo el LBC, el uso de movimientos, obviamente el software y el PC, servicios de implementación y servicios de operación. A estos nuevos productos Audiobooks, hay variantes, hay Audiobooks, también hay Audiobooks, like Cloud, tienen diferentes enfoques y diferentes componentes. Bueno algo importante de estos servicios para el hardware, para todo lo que es hardware, software y servicios de nuestro robot. Algo importante que el modelo es muy importante, esto para ir de acuerdo con la Microsoft software. Ya saben que la solución o el instrumento de Microsoft Teams es un cobro por un usuario igual como Microsoft Teams. Entonces, alineados con este modo de impresión o de gasto, tenemos Audiobooks Live también que se cobra por usuario virtual o por dispositivo virtualmente. O sea, por ejemplo, un teléfono o un iPhone, en lugar de adquirirlo, podemos pagar una renta visual por el uso de ese dispositivo. Incluso el licenciamiento de los servicios, un par de comprar, un licenciamiento de los servicios, que podemos conectarlo. Básicamente estamos pasando de un modelo de inversión en el CAP, que estamos usando el operativo, uno de gasto en la suave. Y como comentaba, acerca de Audiobooks Live, tenemos variantes que es Audiobooks Live Product, donde podemos rentar el uso de los servicios, como un licenciamiento de los servicios o una funcionalidad de auto-diferencia, de renta IP-Force, que tenemos un esquema de renta mensual por los que tenemos. Tenemos otro producto que se llama Audiobooks Live Team, donde además de la renta de los servicios, por ejemplo, de la renta de los servicios, de la renta de los servicios, de la renta de los servicios. También están incluidos los servicios de implementación. Entonces, Audiobooks Live Team va muy orientado a una solución parática. Y la idea es incluir en un solo producto todo lo requerido en Microsoft, excepto las licenciaciones de Microsoft, ¿no? Pero todo lo demás, la operación de tenant, altas, bajas, cambios ya en una fase operativa, el SBC, la licencia, el uso de teléfonos, todo se puede incluir en un solo producto. Son estos productos, estos paquetes de productos, que son algo que recientemente liberamos de nuestro partner de Vigenza. Y bueno, nada más me quería concluir. Si va a cumplir con mi lado, cualquier, pues tienen interés en cualquiera de nuestras soluciones, a través de los servicios, a través de contactarnos, para tener una respuesta de cualquiera de nuestros públicos. Gracias, Josué. Gracias, Josué. Muchas gracias, Josué. Adelante. Ok, bueno, hasta el momento no hay preguntas. Creo que todo ha quedado muy claro. No sé si deseen agregar algo más antes de concluir el webinar. Gracias, Josué. Pues más que nada agradecer que estuvieron presentes. Gracias por su tiempo y pues quedamos a sus órdenes. Queda de nosotros. Si tienen alguna duda, algún comentario, si desean que nos apoyemos con algún servicio, pues con todo gusto estamos aquí. Ahorita pondremos nuestros correos en el chat para que lo tengan o directamente contactándonos. que nos pusieron el dato de ustedes, ¿verdad?, a través del contacto directo de mi GESA, ¿correcto?, de la página. Ahorita ponemos los datos. No se apuren para que nos puedan contactar y cualquier duda, pues ahora sí quedamos a sus órdenes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Si solicitan más información, el correo está en el chat o compártanos su correo también por hacérselos llegar. Si les recuerdo que el equipo de telemarketing los estará contactando telefónicamente para cualquier duda que no haya quedado resuelta. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Y gracias también a los expositores. Gracias, María. Música Música Gracias por ver el video.